¡Suscríbete al canal! ¿Y qué? ¿Es correspondido? No lo sé, cabrón. ¡Pues ahora bien! ¡Mi mujer! No te puedo dejar solo de un instante porque... Mi amor, yo sería incapaz. ¿Es la recamareira? Estaba haciendo su chamba. Ayúdame. Tú tranquilo, que no pasa nada. Te vuelvo a ver con esa mujer y no vives para contarlo. No quiero involucrarte en esto. ¿Involucrarme? ¿Más? ¡Ay, Dios mío! Ojalá te hubiera conocido en otras circunstancias. ¡Pues los hombres son iguales! Ay, no sé qué haces. Tal vez nunca la vuelva a ver. ¿Bubi? Ay, Dios mío. Mándame una silla. Esa es la mujer. Y yo también tengo. Esa es la mujer.